Música Hay saludos para ACME Digital, varían de puro soberano, paisanos Música Un montón de estilo propio, un montón de estilo propio Y una pasión incomparable ha llegado a representar la máxima expresión musical de la tierra mixteca Todo nace a partir de la inquietud de modernizar y revolucionar la música tradicional conocida como la chilena mixteca La chilena mixteca Combinamos sonidos electrónicos para darle una imagen fresca y perfecta Convirtiéndola en la esencia de la cultura mexicana a nivel nacional Música Esta composición musical ha generado una inmensa adrenalina y emoción Que brota del público y cada día cautiva a millones a lo largo y ancho de toda la república mexicana Música Ya hace más de una década los hermanos Pedro y José Hernández han encabezado desde el inicio a esta agrupación Y siguen trabajando para seguir transformando la historia y continuar con la evolución Música Esta es la multitud que cautivarán con todo el poderío Es el grupo Es el grupo Soberano Soberano de tierra mixteca Desde un pequeño rincón llamado Yerba buena a San Juan Mixtepec Oaxaca, México Brota el talento que ha recorrido gran parte del país Llegando a sonar en las estaciones de radios oficiales Plataformas digitales Y en el canal de televisión mexicana Más famoso del mundo Grupero Banda Max Con su éxito El ejemplo Música 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 Y ahora con su nuevo disco ya disponible El cual promueve en su más reciente sencillo No me llores Música Música Faisanos Música 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 Esa es la voz que cada vez me hierra mi gente Los hermanos víctimas a todos los parejitos Ahí te voy No importa el color de tu piel Miren tus ojos El riso no es de color Miren tus ojos Miren tus ojos Miren tus ojos ¡Vamos! 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 A bonitos, a bonitas, a todos los alejitos, bienvenidos, a todos los alejitos también, a la Oida El Cerillo. ¡Vamos! De todas maneras, con cariño por todos, aunque comencemos la canción, para ti. ¡Vamos! Un��고 Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, seis, seis, seis! ¡Sí, seis, 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 seis! ¡Suscríbete! ¡Ahí queda, ahí queda! ¡Algo bonito para que sigan disfrutando, mi gente, colosano, aparte!